¿Qué tal? Bienvenidos a la redacción. Aquí te vamos a contar los temas más importantes de la agenda de noticias de Multimedios San Casti. Durante el fin de semana, la fiesta del poncho tuvo más de 135.000 visitantes. Según el primer conteo del relevamiento, hubo 55.000 visitantes el sábado y 80.000 el domingo. Además, la ocupación hotelera en el Valle Central supera el 90%. La interrupción de dos años por la pandemia de coronavirus y la expectativa que había por una nueva edición y las novedades que traía esta 51ª fiesta del poncho se notaron en los primeros días. El fin de semana debut de la fiesta tuvo un récord de visitantes. Datos preliminares del conteo estadístico que se realiza desde la organización en conjunto con la policía de la provincia arrojaron un total de 135.000 visitantes. Mineros rescataron a una familia que llevaba cuatro días varada en alta montaña. Una niña y sus padres oriundos de la provincia de Córdoba, que llevaban cuatro días varados en un paraje de la cordillera en el departamento Tinogasta, dentro de una camioneta a más de 4.000 metros de altura sobre el nivel del mar y con temperaturas inferiores a los 30 grados bajo cero, fueron rescatados por empleados de la empresa minera Liex, que ocasionalmente circulaban por el lugar. El rescate fue dado a conocer ayer por el portal de noticias elbaucandigital.com y rápidamente se viralizó en las redes sociales. A bordo de una camioneta Fiat Toro y por un camino que conduce al volcán Pisis, la familia llegó el miércoles a inmediaciones de la Laguna Los Aparejos, aproximadamente a 90 kilómetros de la ciudad de Tinogasta. A seis meses de las primeras denuncias no hay rastro del dinero reclamado. A seis meses de las primeras denuncias por estafas contra financieras que derivaron en decenas de imputados, de los cuales 13 fueron arrestados y otros quedaron en libertad por falta de mérito, pero seguirán vinculados a la prosecución de la causa. Ni la justicia ni los organismos oficiales especializados en delitos económicos y financieros saben dónde está el dinero que reclaman centenares de acreedores y denunciantes locales y de otras provincias. Abogados querellantes aseguraron que las estafas holgadamente superan los mil millones de pesos. Con un 97% de ocupación hotelera, Catamarca es una de las provincias con mayor crecimiento turístico según un informe del Ministerio de Turismo y Deporte de la Nación. Catamarca es una de las provincias con mayor crecimiento turístico del país y los números de reserva y ocupación hotelera son superiores a los de la pandemia. Otras provincias como Salta y Misiones muestran una tendencia similar, mientras que lugares clásicos para esta época del año, como Bariloche y Termas de Río Hondo, volvieron a tener ocupación plena como en los años anteriores al COVID. Los niveles de ocupación y reserva de estas vacaciones de invierno subieron el 15% promedio con respecto a la pandemia y según estimaciones hasta el 16 de julio, en tanto que más de 300.000 personas accedieron a la segunda edición de previaje. Sumate a la comunidad de El Ancasti en YouTube, suscríbete a nuestro canal, encontrarnos como El Ancasti TV y activa la campanita para recibir las notificaciones y estar al tanto de nuestras noticias.